Bueno, vamos hoy día a hablar, Ufredo, porque estamos, bueno, ya miércoles realmente amanecer días jueves, faltan pocas horas, pocos días en algunos casos para los partidos de la décimo primera fecha, ¿verdad, señor Borbón? La finalización de la primera rueda de la primera etapa. Y en esta fecha van a haber cosas importantes, como por ejemplo un partidazo entre Melec y el Deportivo Cuenca, un partidazo entre Barcelona y Independiente del Valle, más allá del momento de Barcelona, digo yo, y obviamente tampoco por el momento Independiente, el debut de Alex Darío Guinada, que el día de ayer fue habilitado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Oiga, y por cierto, llegó pues su amigo. El zurdo. El zurdo. Déjelo que llegue, no mal zurdo, tranquilo. Yo creo que usted ha estado sordo y le han contado mal, es otra cosa. ¿Ha estado zurdo o zurdo? Bueno, ok. Ok, señores, pero lo más importante que a Alex Aguinada, me discutí a la gente que no, que doble jornada no, ayer trabajó, miércoles trabajó a doble jornada. Pero que sí, por supuesto que sí. Trabajó a doble jornada el señor Alex Darío Aguinada. ¿Pero qué es lo que le discutían a usted? De que no había trabajado a doble jornada. ¿Y por qué decían que no era doble jornada? Que no había almuerzo. Y eso no tiene nada que... Por eso, pero yo sé que... Los horas de Melec se van a almorzar a sus casas. Así es, y eso no pueden hacerlo en Barcelona. ¿Cuál es el misterio? Está bien, bueno, está bien. Ya no está Rubencho, está Alex Darío Aguinada. Bueno, vamos a conversar un poco de este partido. 4-4-2, ¿eh? 4-4-2. Lo ratificamos. Ayer temprano había entrenado con cuatro hombres en el fondo. Ibarra y Cristian Cruz. Así es. Berlaza y Iván Lutado. Sí, y bueno, yo creo que es bastante aceptable lo que se está hablando. Obviamente, mucha gente pedía a Miguel Ibarra, a Miguel Ibarra, a Miguel Ibarra, y aquí está Ibarra. Y vamos a ver esta alineación. Mira, Ufredo, aquí hay algunas bajas, obviamente, pues, en consideración de los jugadores que han estado con la selección que se van a incorporar mañana, ¿verdad? Allí, solo el que se va a incorporar, le doy nombre y apellido. A ver, díganmelo usted. Máximo Vanguera. El resto va a quedar igualito. Ibarra, Perlaza, Gustavo Cruz, Larrea, Caicedo, Marangón y Matamoros, Borghelo y Huila. Pero usted... Descartado está el señor Teixeira, definitivamente no va a Teixeira. Ya, y... Se podría recuperar. Hay un... ¿Qué diría? No está 75 ni 80, está en un 50. Si en estos días... ¿Yola, 50? ¿Tan bajo? ¿Tan bajo? 50% por actuar. Si se recupera totalmente en estas horas del día jueves y viernes, viaja. Porque Barcelona viaja viernes, ¿sabes? Mucha gente se está preguntando... Claro, porque dijo el día sábado. Mucha gente se está preguntando, Ufredo, bueno, está el chico Cristian Cruz por el costado izquierdo. Es un 20, cumple con el reglamento, lo hemos visto, es un buen jugador. Yo creo que es una muy buena variante para Rubén Darío Insúa. Pero mucha gente se pregunta, ¿cabe la posibilidad...? Para Alex Darío Aguinaga, yo olvídese de Rubéncho. ¿Qué cosa que... Lo tiene usted a Rubéncho. Sí, sí. Pero ¿sabe por qué usted...? ¿Sabe por qué lo tengo? Porque yo creo que pudieron haber sucedido cosas muy importantes... ¿Sabe por qué le digo, Rogelio, que va a jugar el chico Cruz? Los técnicos, todos los técnicos tienen algo. Son tozudos, testarudos, verdugos y otros que le ponen marca. Alex Darío Aguinaga le peló el ojo a Cristian Cruz. Y esa va a ser la marca que va a tener el señor... Acuérdese de mí, la marca que va a dejar Rubén, casi que me contagio usted. Alex Darío Aguinaga va a ser Cristian Cruz. ¡Ponte bravo! No, yo pregunto, a ver, ¿Dennis no fue a la convocatoria de la Sub-20? Sí, se fue, pero no ha entrenado, Rogelio. Recién va a entrenar, este día jueves va a entrenar. Le hacía esa pregunta justamente por eso, porque si recién va a entrenar, entrena recién mañana, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues digamos que este jueves ya, este jueves, digamos que tiene un poco de sentido, ¿verdad? Por eso, por eso le digo que en esa formación... La otra opción era a Brian de la Torre, pero, ¿qué es lo que quiere Rubén Insúa? Vimos el medio campo ofensivo. Quiere un marcador marcador. Pero escúchame, en el medio campo ofensivo, porque a Brian de la Torre lo puedes utilizar en varias posiciones. O de lateral derecho, o de carrilero derecho, o de volante derecho. Pero Alex Darío Aguinaga tiene a su gente ya definida ahí. Como lateral derecho, Miguel Ibarra. Y como volante ofensivo, por derecho, porque como va a jugar con línea 4 y un clásico... Mata. 4 en la mitad, va o Matamoros o Marangoni. Vamos a ver cómo se alternan. Pueden alternar, Matamoros por derecha y Marangoni por izquierda. Correcto, entonces yo creo que por eso queda descartado a Brian de la Torre por el momento. Pero para Alex Darío Aguinaga, en el costado izquierdo está hoy Cruz. ¿Verdad? Hoy Cruz, ¿por qué? Porque ya entrenó con él y yo creo que de pronto va a quedar así, esperará Giovanni Nazareno. Pero tengo toda la impresión que en los siguientes partidos puede ser que retorne Giovanni Nazareno, porque no se puede dar mayores ventajas. Y juegue con Denis Quiñones, dependiendo cómo le vaya a este partido. Vamos a ver. Porque si funciona Cruz, que sea una bala, que defienda bien y ataque y tira un centro para Borguelo, olvídese Rogelio que ese chico va a seguir jugando con Aguinaga. Ahora, ahora, ¿qué sucederá, Ufredo, el día en que Alex Darío Aguinaga, mire que ya no me confundo, el momento en que Alex Darío Aguinaga tenga al 100% a Matías Oyola? ¿Quién se sienta? Y digamos que él lo vaya a utilizar a Denis Quiñones. ¿Y lo va a utilizar a Denis allí? Por eso. Para tirarlo a todas las urlas. Si lo utilizas a Denis y a Oyola. Para que Matías Oyola lo acompañe al chico Cristian Cruz. Olvídate. Cristian Cruz me la juego. Vamos a ver. No, yo creo que te estás anticipando un poquito, Ufredo, porque Alex Darío ha visto tan solo dos entrenamientos, ¿verdad? Dos entrenamientos. Y tiene que ver a todos los jugadores. Y claro, Nazareno es más que Cruz. Eso sí. Sí, y yo creo que el jugador Denis Quiñones puede cumplir muy bien la función en la mitad del campo. A mí me encantaría verlo. Dependiendo del rival. Me encantaría verlo junto a Pedro Larrea. Ya. Te digo, te soy sincero. Denis Quiñones, Pedro Larrea, Oyola, Marangoni, Matamoro en Punta Borguelo. Facilito el fútbol. Todo depende cómo se comporten Matamoro y Marangoni. Y ahí sí tendrás que jugar con Nazareno. Y ahí sí tendrás que jugar con Nazareno. Ya. Todo depende de ellos. Bueno, vamos a ver. Alex Darío Aguinaga tiene tiempo para analizar, para ver sus jugadores, para conocerlos. Para hacer algunas modificaciones. Hoy lo escuché al turco Azat decir a Julio Daniel Azat, el técnico. Sí, también habló de que el rival de Barcelona, que va a estar recuperando jugadores, que tienen prácticamente hambre de ganarle al Barcelona. Ya le han ganado allá y acá. O sea, le ganó, el año pasado le ganó a Barcelona en el Monumental. En el Monumental le ganó, ¿no? Ahí está. Mira, aquí está la alineación. Franklin Corozo, Cox Hurtado, Marcos Quiñones, Erick de Jesús, Wellington Sánchez, Martínez el Paraguayo. Guerrero está en duda. Está... Ahí va Samaniego. 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 Manarciso Mina y Estigarrín. No, Guerrero no está en duda. Está completamente descartado. Realmente tuvimos una confusión ahí. Va el chupete Samaniego, el hijo de Danilo Samaniego, que es un buen volante ofensivo. Y por el otro costado va Anderson Caicedo, que es un tremendo jugador juvenil, un buen jugador. Y este independiente del Valle tiene un equipo muy rápido en ataque, con Erick de Somina, con Anderson Caicedo, que viene como enganche desde el costado derecho. Y tiene, eso sí, algunas ausencias. Por ejemplo, regresa Reinaldo Domingo Martínez, el paraguayo. Estaba confundiéndome con Reinaldo Román, que fue el paraguayo que estuvo el año pasado, de esa guerra central. Este es Domingo Martínez, el volante marca, que regresa a la titularidad junto a Wellington Sánchez. Pero mira que todavía tiene las bajas. La que sí es baja, como decíamos, es la de Fernando Guerrero, que tiene una rotura fibrilar de 2.5 centímetros. Y Diego Llaniero, que tuvo una operación en el tobillo y que se está recuperando. Esos dos jugadores podrían ser titulares en el partido de vuelta. Que será en Guayaquil. Que será en Guayaquil. Pero por lo pronto, eso es el equipo que tiene el independiente y yo creo que hay que tenerle cuidado. Ya le ganó a Barcelona en el Monumental el año pasado. En un partido clave que todavía había aspiraciones de pelear el primer cupo, hablando de la primera etapa del torneo 2010. Pero se dejó ganar y se terminó con el clásico. Por supuesto. Ahora, el tema. Teixeira lesionado. Matías Oyola lesionado. Puede ser que vaya Oyola de titular. Puede ser. El tema de Teixeira es completamente descartado. Pero va a tener la oportunidad. Lo vamos a ver. Nuevamente a Borguelo con Armando Huila. Un Armando Huila que conoce a esa gente. Que conoce a esa cancha. Que jugó mucho tiempo en la altura. Porque jugó en el técnico. Jugó en el independiente. Y yo creo que es un jugador importante. Un jugador que llega desde atrás. Que puede colaborar muchísimo por el costado izquierdo con quien le toque. Con Marangoni o con Matamoros. Puede hacer la aposta ahí de lida y vuelta para tapar la salida de los carreleros de los laterales del independiente. Y otra cosa. Si cambió el discurso a Alex Darío Aguinaga. Porque esto es también de llegarle a los jugadores. De la forma como llegar. Con tu léxico. De la forma de convencer. Y eso es una de las cosas. Por ejemplo. Yo leía a Borges. Dice que él convenció a los jugadores para poder tener resultados contra Portugal y contra Colombia. Hablando, creo yo, de la selección de Chile. Entonces, es el léxico. Es como el verbo lo convenza a los jugadores. Creo que en todas partes del mundo es así. Sí, es así. Lo que sucede, Ufredo, es que este Barcelona, este Barcelona, lamentablemente, ha tenido algunas falencias de preparación. Y algunas cuestiones que no las hemos visto en el campo. De pronto, yo soy un atrevido al decir esto porque estaría faltándole el respeto a Rubén Darío Insúa. Y al preparador físico Sánchez. Exactamente. Pero al menos lo que yo vi en los últimos partidos o en lo que se jugó de la primera etapa, este Barcelona no llegó a desarrollar su funcionamiento. Entonces, podríamos decir que no se alcanzó el trabajo óptimo y que, por lo tanto, no fue efectivo. Entonces, si es que no... Pero, por lo general, siempre pasa eso, Rogelio. Es que, Ufredo, es que no, a lo que yo voy es que si en algún momento tú tienes un equipo que funciona bien, por decirte una liga de equipo que está bien engranada, que tiene un buen trabajo colectivo, un buen trabajo individual, y se te viene abajo el equipo por diversas razones, ahí tiene que entrar la parte psicológica, el verbo, el léxico. Pero cuando tienes un equipo que no te funciona en ninguna de las dos cosas, tú no puedes decirle simplemente, vamos a jugar bien, porque tú eres el mejor, porque tú eres un ganador, si es que todavía no sabes cómo jugar. Pero de repente pasa, en todas partes del mundo. Bueno, pero eso sería una maravilla, señor. Porque si es así, yo llevo a mis amigos a jugar fútbol y los convenzo de que son los mejores del campeonato y que... Y ganan un torneo. Por supuesto, entonces, es de acuerdo a cómo usted llegue. El equipo tiene que primero funcionar bien. Yo creo que el técnico, Alex Darío Aguinaga, tiene que primero convencer, desde el punto de vista técnico-táctico a ese equipo, y al mismo tiempo, sin descuidar, levantarles el ánimo. Esperemos que todos estén felices. La llegada de Aguinaga apaciguó un poco los ánimos caldeados que había, porque estaba cerca de una bomba de tiempo. Eso sí, eso sí. Lo de Aguinaga, lo de Insúa, estaba igualito lo del presidente Eduardo Maruri. Tenía que irse o reventaba todo esto. Ahora, Rubén Insúa, tenía que irse o esto también colapsaba. La llegada de Aguinaga, un personaje, un hombre nuevo, un ecuatoriano que lo quieren, de todas partes del mundo, le han mandado mensajes a Alex Darío Aguinaga, dándole lo que es un señor en el fútbol ecuatoriano.